Este trabajo a mí personalmente me mola mucho, la fusión de lo mejor del rap, tanto de la vieja como de la nueva Y te sale como resultado este tema tan fresco Dance Crip, un millón en 17 horas, a ver qué es esto No, re rap el amigo, re hip hop Super, super old school hermano, super, super vieja escuela hermano Música Es el turro más pegado, what the fuck is this Si tú no me has racontado, ni ari, fof, fof Mami, el bozaro soy yo Ya saben quién, ya saben quién El mundo entero Tengo muy vieja escuela, bro, ¿eh? Super sorprendente Súper sorprendente, bro Que más rapero que yo Que ahora todos tienen fama, tienen lana Te reúno, te echo y cama Y unos besos de la mamá En la cima no hace frío, no drama Son los ayos que me llaman y que dejo pa' mañana Pero dentro de lo vieja escuela Que se puede considerar esto Le mete ese flow fresco nuevo que tiene él Tan identificativo, ¿no? Tan puro, ¿sabes? Es que es una buena simbiosis, tío Porque está basado en lo que sería un tema Que haría un rapero de los 90 Pero metiéndole como el flow que él tiene Tan fresco del siglo XXI, ¿sabes? Pero claro, para que te guste esto Te tiene que gustar el rap, ¿sabes? Y el problema es que no suele gustar el rap Últimamente Y el clip está muy bien El clip está muy bien Se va produciendo de puta madre Super vieja escuela, hermano Puto trueno, tío Se lo ha sacado Qué sacada de trabajo También es verdad que tiene detrás un equipo de la hostia para todo Pero, coño, al final lo aprovecha, ¿sabes? Que hay muchos artistas que no hacen estas cosas Y fíjate, ¿no? Qué buena mezcla, qué buena simbiosis Qué buen mestizaje, tío Este de combinar las cosas buenas de la vieja con las de la nueva Que es al final Nos peleamos mucho por la esencia, la pureza, ¿no? Los viejas cuelan Porque son los quemados, que no sé qué Esto, hermano, es lo que hay que hacer Coger lo mejor de cada parte Linda, linda, linda Mira, mira, mira detrás toda la gente que tiene, bro Mira detrás toda la gente que tiene, bro Dirección, producción ejecutiva Producción, asistencia, dirección Dirección de fotografía Dirección de arte, vestuario Gaffer, foquista, segundo cámara Vida, asistente, operador Asistente, no sé qué Casting, management Coreógrafa, coros Producción musical Bajo, montaje, vestuario Grúa, pa, 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 pa Agradecimiento O sea, hermano, tiene un equipazo Para hacer estas cosas Hay que tener mucho equipo Pensáis que esto es Y ya está Muchas cosas, brother Muchas cosas, brother Claro, y aquí es pasta Es esfuerzo Es salarios Es gente Estrella Pero está muy bien Muy bien Muy, 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 muy Muy bien Un milloncito, tío En apenas horas El 13 Tendencias en música Aquí en España Así que enhorabuena Trueno, trabajazo La verdad Que siga así Que siga así Trueno Porque de verdad Este trabajo A mí personalmente Me mola mucho La fusión de lo mejor Del rap Tanto de la vieja Como de la nueva Y te sale como resultado Este tema tan fresco Dance script De Trueno Nada más Si te ha gustado Deja un like Comenta Suscríbete Vente a Twitch Atirame el premio a la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Pa